Hola, hola mis queridos amigos de YouTube Bueno, en el día de hoy les traigo un videíto para que me acompañe en Vlog Diario con Yanis Lady Camejo Para los que no me conocen, mi nombre es Yanis Lady Camejo Y este es mi canal en el cual los que si me conocían desde el tiempo Y los que ven mis videos, les prometí que les iba a hacer un vlog diario Para que me acompañaran en mi día Bueno, como es, me acabo de lavar el pelo porque es bien tempranito en la mañana Y me acabo de bañar Y me lavé el pelo porque me tocaba hoy lavármelo Yo me he hablado por la mañana para que, como que por la tarde comimos humedad No se me seca bien Bueno, ahora voy a limpiar y voy a organizar un poquito Voy a agarrar y eso, así que acompáñenme Comencemos Bueno, yo no cocino aquí dentro de mi casa Yo, en mi cuarto, donde vivo con mi esposa Yo cocino en casa de mi mamá Y para allá voy, aquí Aquí voy a hacer ahora lemones Porque ya es hora de almorzar Bueno, ya aquí tengo el arroz Que voy ahora a escogerlo Porque aquí no solo hay que escogerlo Que Regra de escogerlo Sacarle todo lo que tiene malo para poder ponerlo cocinar Pero no demorarme mucho Porque ya es bien tarde Si sigo demorándome no sé yo que ahora voy a almorzar Así que esperas a ver que yo Escoja todo ese arroz Bueno, les cuento Que ya tengo el arroz escogido Y ahora voy a poner Voy a grabarlo Voy a grabarlo Lo voy a grabar en un platón Donde lo tengo A ver si lo tengo Para poder ponerlo Bueno, ahora voy a grabarlo Bueno, ahora voy a Yo lo pongo en esta olla Así que por lo menos Para las 5 de la tarde Ya va a ser disponible el videito Así que lo ven Que yo voy a volverlo Con mucho amor y cariño Para ustedes Y no olviden Si les gusta el video Déjenme un like Coméntenme en algo Para saber Que les va a decir En día Coméntenme lo que quieran Que yo Encantaba los dedos Y les pongo Así el algoritmo De la interacción Y me puse la Para poder seguir creciendo No olviden suscribirse Para que me pongan bien Bueno, ahora voy a poner La otra cosa Bueno, ya tengo Ya todo listo Y lo tengo Pues si has llegado Hasta aquí Y has visto Toda esta parte del video Si no te has suscrito Que estás esperando Suscribete Para que pongas parte De estas comidies En la cual te enseño Tutoriales Contenidos Y un día a día Y más videitos Que vengo preparado Para ustedes Así que Suscribete Para que pongas parte Desde el día Tras noche Bueno, ya tengo De hecho un rato Pero no sé Que no voy a comer De hecho un rato Así que Voy a buscar La otra parte Bueno La otra parte Que voy a hacer Es eso Que si Narcoano Si narcoano Está de suerte No sabes lo que es Se llama Jamonada Obvio De jamon Nada Y Si no eres cubano Te cuento Que la compre A ver Hoy para mañana Y ya te voy a comérmela hoy Porque eso sirve para mañana Ya mañana está mal Esto Es que ya le quedan Cinco minutos Para que no sirva Así que Lo voy a hacer Para todo Para la almuerza Mejor de mí Todo eso es a la vida Esto se cayó por ahí No sé Vamos a ver Como me queda Bueno mira Aquí la tengo picadita En el fogón En el ron Y ahora aquí En esta calderita Que yo la adoro Porque su topita Adoro esta calderita Porque fue Como que me la regalaron Con todas las cositas Que tengo en la cocina Todas me la han regalado Y como que me gusta mucho Y Le tengo mucho cariño Para mí viejita Pero le tengo mucho cariño Ahí voy a venir a las monadas Con puré La voy a freír Y Voy a freír Unos bonías Que tengo también Un platanito maduro Y aguacate Se va a hacer El menú de hoy No es que todos los días Tenga muchas cosas Sino que Yo en la cocina Para mí Para mi esposa Nada más Y entonces Como que Se me acumulan muchas cosas Y que comérselo todo No se puede botar nada Así que Todo eso Vamos a botar Vamos a ver Qué tal Me queda Ahora voy a suscribir Y me lo voy a Y ya tengo ya Un jamonado Que lo estoy sufriendo Y ahora voy a Echarle los ajos Mira los ajos Y luego Echarle los ajos Y luego Echarle los ajos Echarle los ajos Echarle Se haya cocinado La carne Y tal Si la he sofrido Primero Porque como le he sobrido Esto se se ha perdido Muy rápido Entonces no quiero Como que Echarle a puré Así Y echarle Ya crudo Me lo quería Sofreír Para Te debo Un poquito Bueno Yo no sé Como Lo que he sobrado Lo que he sobrado Lo he sobrado Luego confío Y tatsächlich Lo haré Lo que he sobrado Lo biro Ingelar Mas Lo que he sobrado Aquí como nosotros lo damos, como que con esto nos pare la cosa. Les voy a mostrar antes de almorzar lo que voy a comer de postre. Esto no lo hacemos mucho porque todavía no podemos comer dulce. Pero hoy vamos a comer casquitos de guayaba. Y se los voy a mostrar. No sé si alguno de ustedes no les guste. Yo dudo que a quien no le guste el casquito de guayaba. El casquito de guayaba le gusta a todo el mundo. Si no saben lo que es, es el casco de la guayaba. O sea, la parte de la masa de la guayaba. A ver, lo que cubre la guayaba. Se le quita la cáscara, se saca todo lo de adentro. Y ese casquito, eso se lo hace dulce y pienso que todo el mundo lo conozca. Y queda muy rico. Ese va a ser el postre. Ya voy a almorzar ahora. Ahora si voy a almorzar. Que después tengo que sacar la coco afuera. Y ya porque... Hasta cuándo? Bueno les cuento que ahora si voy a almorzar. Les voy a mostrar como me quedo. La jamonada. Miren como me quedo. Ahi esta mi mamá mirandome con cara como que no me va a dejar ahora a mi. Ni nada de eso. Entonces el almuerzo va a ser eso. Ya las probo las jamonadas. Un fotomito de estos. Y avocado. También hay habichuelas. Pero no se si voy a comer habichuelas. Esto me da mucho gusto. Aquí las comidas son así que nosotros las ponemos de todo lo que nosotros me gusta. Encontrado. Se lo ponemos. Si podemos comprarlo y si hay por supuesto. Ya. Voy a almorzar. Bueno ya estoy almorzando. Miren el almuerzo. El arroz. La camarada. El flamenito. Y el avocado. Ya voy almorzar. El almuerzo. El almuerzo. El almuerzo. El almuerzo ya me volví a hacer el pelo. Para eso se me estreca. Porque todo abierto. Se ve completo. Y ahora. Estoy en el foto de la casa de mamá. Voy a sacar a mi perrito. Afuera. Hay que tener un perrito afuera. Porque hay que tener un perrito afuera. Porque hay que tener un perrito afuera. Y hay que. Sacarlo. Es un poco de luz. Un poco. Para venir a la cámara. Para poder sacar. Afuera caminando. Ahí está. Ando carrera. ¿A dónde vas? Espérate. Se va con el otro. Este es el barrio a mí. Por arriba. Este es mi barrio. De la Vamuar. La Vamuar. Bastante cerca de la carretera. No lo han intrunkado. Yo sé. ¿Qué está haciendo? Que haré la vana. Ven. Vamos. Se te cogen las hormigas. Vam. Aquí como ven. Ya lo tengo río. Lo llevo para casa. Porque él no querían. Él es un perro hurtido. Porque los llaman. Y no quiere venir. Miren los años. Me pensaba afuera. Que posiblemente le cogeron las hormigas. Me ha llegado a la lengua. Ay, no es fácil Bueno, les vuelvo a contar Que si llegan los meses a la noche de video De este vlog Número uno, vlog diario De Young Lady Voy a hacernos cuantos, no voy a quedar Solo en un vlog, tengo pensado hacer varios Donde me muestren Un día voy a un lugar O como ve Me preparo un día Un día comer en mi escuela Y estoy yo Que es siempre todo En donde estuvimos en el lugar Esa que es Jova, que es un municipio aquí De Artemisa, el estudio me dicen ahí Los puedo ver un día, los quito de un trabajo En el estudio de trabajo No sé si les gusta este tipo de video No olviden comentármelo Dejame un like así saber Que muchos de ustedes lo ven Y que les gusta Bueno, hasta aquí ha sido el día de hoy Me acompañaron a hacer las besos A hacer varias cosas Y ahora yo voy a ver una película o algo Ya son como las 4 Y ahorita Prepárame para hacer la comida Que hicimos el almuerzo Para hacer la comida Escúchalo con el ladrón Bueno mis amores A que te haya sido el video de hoy Espero que les guste Un beso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!